Candidato a diputado por el PCN, ustedes conocen a Marvin Aguilar, dice que tiene miedo que lo van a meter preso, Bukele dictador lo va a meter preso solo porque él quiere correr como diputado por el PCN y aquí le voy a enseñar las razones y vamos a analizar el caso porque él dice que lo despidieron de su trabajo, bueno el denunció de que fue despedido injustamente del Ministerio de Cultura porque él da entrevistas, bueno supuestamente dice él, da entrevistas a otros programas de televisión y por eso que le dijeron que se fuera, bueno aquí vamos a ver la realidad de eso y también vamos a hablar de la diputada Marlene Funes que miren, se enojó Marlene Funes, estos de la oposición son un chiste, Marlene Funes se enojó porque tanto los diputados de Nuevas Ideas como la diáspora salvadoreña que va allá a las asambleas se burlaron de ella y se rieron de ella después de que le dieron el micrófono y se pudo escuchar este, como la gente se rió de ella y usted va a ver lo disgustada que estaba ella hasta con el presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro, hasta con el genojó ahí la tenemos ahí a la Marlene Funes bien brava Marlene hombre, Marlene relájate hombre, por allá andan las caballas volándome, bueno señores mola tranquila, bueno señores hace unos días porque quería traerle este caso pues de que estuvo bien chistoso y es de que como le mencioné a usted pues en la asamblea legislativa hace unos días que este se puso ahí en debate y todo Marlene Funes en una de esas pidió la palabra y pues ustedes saben de que el diputado Ernesto Castro pues le da la palabra a todo mundo incluyendo la oposición y pues bueno, ustedes al fondo pueden escuchar que cuando ella, bueno él menciona Marlene Funes tiene la palabra pues la gente, los diputados de Nuevas Ideas y pues la diáspora salvadoreña que siempre va allá bueno, cuando le dieron la palabra se empezaron a reír de ella como diciendo o sea, usted puede escuchar y pues obviamente esto causó mucha risa tanto así que el diputado Ernesto Castro no se pudo contener y usted lo puede ver como él se está riendo porque o sea vaya, yo no lo culpo al diputado porque es una de esas cosas de que estaban debatiendo un tema bien duro con la Rosy Romero y todo y viene a opinar la Marlene Funes, da risa porque decís viene ella a opinar, o sea, y solo habla chiste o sea, es un meme caminando la diputada Marlene Funes del FMLN que vos no te podés, o sea, vos no podés vos no podés, o sea, como, o sea, si vos estás sentado en la asamblea legislativa y sos el presidente, digamos, soy Ernesto Castro y vos escuchás que todo el mundo, incluyendo la diáspora salvadoreña empieza a reírse de la diputada no te podés contener, pues porque sabes de que la diputada es un chiste entonces, ella se enojó porque escuchó las risas y también porque el diputado Ernesto Castro se rió si no mire usted aquí el evento épico en el cual se pegó una enojada y bien seria la ver usted es que está pura risa, ahí no, mírelo Diputada Marlene Funes Gracias señor presidente su educación se nota y lo felicito por dirigir este pleno Diputada Marlene Funes Gracias señor presidente su educación se nota y lo felicito por dirigir este pleno lamentablemente hoy en este palacio legislativo ya no sabemos distinguir si estamos en el circo o estamos en el estadio abucheos, silbidos y aplausos creo que el pueblo merece un poquito de respeto va, no, mírenme esto, bueno y eso, imagínese que se escuchó la risa de la gente y eso que los micrófonos están bien lejos bien lejos yo que he estado en la asamblea legislativa ya imagino lo fuerte que se hubiera escuchado en la plenaria o sea se hubiera escuchado bien fuerte y la diáspora salvadora ya estaba ahí tanto así que vino una de las diputadas de Nuevas Ideas y la tuvo que callar la tuvo que callar porque mire habló como más de 15 minutos es que estaba tan enojada la diputada Marlene Funes que habló un montón que durmió a todo mundo que vino una diputada de Nueva Gilead y le dijo mire esto no es un circo como usted dice si no mírelo la colega que me antecedió dijo que se escuchaba como que era un circo esto yo lo que escuchaba era el pueblo expresando el disgusto que tienen con las administraciones de los partidos a los que ustedes siguen defendiendo yo entiendo que les molesta que el pueblo salvadoreño se exprese yo entiendo que les molesta que nuestro país ya no funcione como ustedes querían que funcionara va y ay es que mi ay es que aquí sentí el bombazo yo mirame aquí aquí sentí el bombazo yo sentí tremendo bombazo que le dieron a la diputada Marlene Funes tiene razón o no tiene la razón la diputada que usted acaba de ver porque esto no viene la Marlene Funes piensa de que hay se están burlando de mí un circo no es el pueblo salvadoreño que se expresa que se expresa porque es la Marlene Funes que defiende al FMLN partido que nos puso en una guerra partido que se robó el dinero de los salvadoreños y partido que permitió que las pandillas que las pandillas anduvieran en El Salvador como que si fuera recreo por eso que hay que ponerlas quietas estas diputadas del FMLN estuvo épico épico bien seria la Marlene Funes como se burlan de mí es un circo mire Marlene Funes es que es que el FMLN es un circo ya hombre y el payaso más grande es el chino Flores bueno señores pasemos de noticias pasemos de noticias entonces y hablemos de este de Marvin Aguilar que ustedes saben de que él este bueno es candidato para ser quiere ser diputado y pues bueno este esta mañana él denunció de que él que trabaja que trabajaba en el Ministerio de Cultura donde ya tenía 25 años pues él se quejó porque dice mire a mí me despidieron me despidieron y él dice que no sabe que por qué pero después se contradice y dice de que pues bueno una de las razones porque lo despidieron es porque consideraban de que era una plaza fantasma la que tenía ya que ustedes saben que Marvin Aguilar él va o sea él pasa todas las mañanas todas las mañanas dando entrevistas en diálogo o sea en canal 21 usted lo va a ver en muchos lugares usted mira Marvin que anda que anda ahí dando entrevistas casi todos los días él anda en entrevista en diálogo más que todo y lo despidieron y él viene a decir que Bukele dictador como él va a correr como candidato a diputado ahora ese fue la excusa para meter los presos dice él estos opositores o lo vienen a inventar tonteras hombre si no escucha como él se queja que porque lo despidieron porque tiene una plaza fantasma y porque da entrevistas y que lo quieren meter presos y no mire lo analizamos bueno el martes el jurídico del ministerio de cultura Luis Gerardo Cañada me llama a las instalaciones centrales del ministerio de cultura y me dice verbalmente o sea me hace un despido indirecto no me entrega ningún documento y me dice que está desvinculada mi relación laboral con el ministerio ahora cuando le pregunto pues si me va a dar un documento por si voy a un juicio laboral me dice que no que me dé por enterado verbalmente después le pregunto la causa y dice que tengo una plaza fantasma es decir que yo llego marco en la mañana ¿no es cierto eso? no es decir yo tengo 25 años trabajando en el ministerio de cultura y no puede ser que haya sido plaza fantasma 25 años entonces que llego marco y me voy a las entrevistas de los de los digamos de los canales ¿no? y que regreso hasta en la tarde a marcar la salida ¿no? entonces es una plaza fantasma y entonces me dijo que si yo reclamaba y esto es importante quiero decirlo vía laboral o si hacía algún reclamo judicial me iba a denunciar a la Fiscalía General de la República por haber estado cobrando un salario del Estado sin devengar entonces eso lo tengo que decir porque ustedes saben que yo soy candidato a diputado y que una denuncia del jurídico Luis Gerardo Cañada del Ministerio de Cultura me impediría ser candidato a diputado entonces de alguna manera tengo que decirlo por si eso llega a pasar y termino preso por tener plaza fantasma la responsabilidad por la amenaza que me hace el jurídico al Ministerio de Cultura va usted lo escuchó ahí como que lo que él quiere dar a entender es de que porque él va a correr como diputado ahora si le ponen una denuncia laboral lo van a meter preso vaya primero analicemos esto bien y primero empecemos con lo obvio con lo lógico Marvin puedes tener 25 años 30 los que vos quieras trabajando en el Ministerio de Cultura pero lo que lo que sí no se puede negar es que en el último año Marvin Aguilar ha estado dando entrevista casi todos los días en canales de televisión claro o sea en contra de gobierno que Bukele dictador que la velita de Bitcoin que no vamos para cero que los presos no sé qué que la gente inocente o sea opositor y está bueno está en su libertad de hacerlo ahora todos sabemos que él en las mañanas va a Diálogo TV ya a Diálogo TV que es donde casi siempre sale él también salen otros canales entonces si vos te pones a pensar y ves la lógica si sos de las personas no tengo prueba de esto pero esto es lo que parece si sos de las personas que llega al Ministerio de Cultura este entras marcas que entraste ellos esperan de que vos estés trabajando pero si vos marcas y luego después de marcar te vas y luego de dar toda la entrevista porque se tarda toda la mañana o sea Marvin está casi toda la mañana dando entrevista luego te vas y en la tarde regresar ¿qué trabajo hiciste? o sea te pagaron te están pagando por marcar y después irte bueno no sé si en Diálogo o en otras televisoras donde él está no sé si le pagan tal vez le dan algo no sé eso sí yo no sé pero sí se nota de que pareciese una plaza fantasma porque el opositor Marvin Aguilar este que se puso como candidato para diputado por el PCN él sí sale casi todos los días en los programas de televisión y está trabajando bueno está corriendo sus horas de trabajo en el Ministerio de Cultura donde obviamente no está porque donde está es dando la entrevista entonces ahí no vaya es como que es como que yo te diga ah Chivo yo trabajo en un restaurante voy a marcar en el restaurante y después de marcar en los que los cocineros se están matando trabajando ellos yo me voy a tomar un brequecito me voy a ir allá a la tienda a comprar un churro una gaseosa en bolsa luego voy allá a mi cuarto me acuesto miro el Facebook el Twitter y ya después que terminó todo el rush del launch ya terminó todo ya yo regreso marco y me voy bueno eso exactamente lo que se nota que está pasando en este caso y eso dice él de que una posible demanda y allá ya con otra cara él ya se mira más triste con otra cara es como es que me van a demandar bueno es que si hay pruebas y hay pruebas obvias de que Marvin Aguilar si está en los programas de televisión a cada rato de eso si hay pruebas no sabemos si él marcaba y luego él salía y se iba al programa de televisión y se reducen las horas pero si él marcaba y no salía y se iba al programa de televisión y luego solo regresaba para poner la salida entonces eso sí es una plaza fantasma porque te están pagando por hacer nada porque no hacía nada entonces me imagino que la gente ahí le haber puesto el dedo le haber dicho mira este solo viene marca y se va a trabajar entonces se mira un poco preocupado él por eso bueno bueno como le digo usted o sea miremos la lógica si hay pruebas si ellos tienen pruebas si el jefe de él allá en el ministerio de cultura tienen pruebas de que él o sea lo que se nota es eso pues de que él marcaba y se iba a dar las entrevistas y ha regresado después para salir si hay pruebas y lo quieren denunciar por eso la denuncia es válida es válida ahora si Marvin tiene pruebas de decir ah no mira yo marcaba yo llegaba hacía un poquito ahí luego yo salía y me iba a dar la entrevista y después yo regresaba y volvía a marcar y todo bueno aún así aún así me pregunta es y quien le da permiso a él de agarrarse un montón de horas a hacer una entrevista o sea no debería de estar él trabajando vuelvo otra vez al ejemplo del muchacho del restaurante el muchacho del muchacho pues lo necesitan en el restaurante trabajando y lo contrataron por algo entonces uno se pregunta bueno Marvin si te contrataron por algo y vos te vas a hacer entrevista entonces porque a cada rato salen en diálogo entonces uno se queda como que raro aquí o sea ahora que ve la presión él de la realidad lo que le puede pasar por tratar de hacer un chanchullo ahora él está uy ya lo despidieron porque lo sacaron y ahora la carrera política de él está así ya es grave para él y no lo van a elegir porque usted cree que de plano van a elegir a Marvin usted cree que a Marvin de plano lo van a elegir como diputado bueno señores déjeme saber usted qué opina toda la culpa la tiene el gobierno mano es que para los opositores el culpable de todo es el gobierno mira Marvin es que en los gobiernos de ARN y FMLN esos chanchullos vos los podías hacer pero ahorita está con Bukele papayito esos chanchullos de que usted yo lo ponchaba entraba y se iba a hacer entrevistas y que son esas cosas brother que son esas cosas a dónde está el trabajo el desempeño que hizo Marvin en ese en este año vaya de que ha ayudado al ministerio de cultura por alguna razón lo despidieron bueno señores déjeme saber usted qué opina muchas gracias por haber visto este video y recuerden que es una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor mira el chuchito aguacatero salud